¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cgenommen? ¡Vamos! 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 ¡Nos vamos a quitar la voz! ¡Hemos visto ese abuso! ¡Hemos hecho llegar! ¡No pasa mundiales! ¡Elecciones del Estado! ¡Nos estamos amando! ¡Justos y dolores! ¡Tengo buena esforza a día! ¡Viva nuestra unión! ¡Ya estamos en el porteón! ¡Esto me importa nada ya! ¡No hay porte ya! ¡Nada y pasaría una mierda! ¡Aunque tengamos la valla y nos hacemos de luchar! ¡Aunque se atajó de cabrón! ¡Es que no se atajó de cabrón! ¡Elecciones del Estado! ¡Elecciones del Estado! ¡Elecciones del Estado! ¡Elecciones del Estado! ¡Nos vamos a quitar! ¡Nos vamos a quitar! ¡Nos vamos a quitar! ¡Soy a él! ¡Soy a él! ¡Hemos hecho llegar! ¡Gracias! ¡Nos vamos a quitar! ¡Soy a él! ¡Suscríbete al canal!